Ay, amiga, ¿qué ves? Ay, no, ¿cómo seguiste? Soy de burda de Nietzsche. Mira, muchacha, el coño, ¿eh? Tú me vas a llegar al lado, ¿vale? Deja estar pensando en un pajarito preñado. Junta, ¿vale? Ese carajo lo que me creo es burda de malo. ¿Cómo seguiste? ¿Por qué será que siempre me han de juzgar? Que toda esta mente sucia siempre me han de criticar. Trato de pensar cómo poder cambiar su pensar Pa' que entren en razón y pa' hacerlo reflexionar. El tiempo pasa y mi mente evolucionando. Pero nunca cambia la chimosa de mi vecindario. Que cuando salgo de mi paja andan hablando. Esperando que uno caiga pa' seguirlo criticando. Y es que no entiendo que ganan con su habladera. Que tienen rabo en paja, no se asome a la candela. Como quisiera que las lenguas se mordieran. Pa' que no pierdan el tiempo hablando tanta pariquera. Si me pongo sartillo, parezco un malandro. Si me pongo simplino, tuqui, parezco un malandro. Si me pongo mi haz a valle, parezco un malandro. Si el mundo a mi me ignora, yo también voy a ignorarlo. Y es que me canso y cuido mis intereses. Como por ejemplo sentirme vivo cuando me expreses. Y me parece que mi talento se crece. Te metes vacías que solo dicen estupideces. Estupideces y no me importa el que dirán. Si es flaco y mal Alejandro siempre ha dado de que hablar. Y aunque me insulten y me quieran ver fallar. Yo no le voy a dar el gusto de que me hagan sentir mal. Pues usted no sabe por todo lo que he pasado. Cuantas veces no ha llorado y cuantas no me han humillado. Usted no sabe que se siente de las creo. Que entres a buscar trabajo y que te queden viendo feo. Usted no sabe y no entiende mi situación. Porque usted es de los que juzga sin motivo ni razón. Es por tu prejuicio y tu estúpida ignorancia necia. Por gente como tu yo termino en la delincuencia. Porque es bien triste cuando no se dan las cosas. Cuando te das cuenta que la vida no es color de rosa. Cuando me di cuenta que no quiero vivir una mentira. Vigiendo felicidad y sintiéndome muerto en vida. Y yo no se lo que le pasa a usted. Cuando empieza a juzgar a la gente sin conocer. Yo no se por qué, yo no se por qué. Viven y mueren criticándome. Pendientes de lo que hace uno el otro es telégo aquel. Que si se vistió mal, que si se vistió bien. Y eso que tiene que importarlo a usted. Y yo no se lo que le pasa a usted. Cuando empieza a juzgar a la gente sin conocer. Yo no se por qué, yo no se por qué. Viven y mueren criticándome. Viven y mueren criticándome. Pendientes de lo que hace uno el otro es telégo a aquel. Que si se vistió mal, que si se virtió bien. Y eso que tiene que importarle a usted Anoche me acosté pensando Es que hace poco un tipo me escuchó cantando Y me dijo que estaba loco Disculpe señor, pero por qué soy loco Si es loco a usted, pero no quiere ver lo que yo sí noto Noto que te la pasa criticando Si es emo malandro, si es cifrino Si es a Sara Otago, si está trabajando En Puro Vallejo y estaré estudiando ¿Por chale hasta cuándo? ¿Quién eres tú? Patetiquetando Si es graduarme para mi viejo es un placer Pero ni un ingeniero puede hacer lo que yo pueda hacer Con el lapicero que es plamar la esencia de mi ser Y eso al parecer ustedes no lo quieren entender Oye, deben comprender Que la vida es bella cuando uno mismo se siente bien Y mi autoestima siempre a mil por cien Pa' que la mala vibra de la envidia no toque mi piel Es que te canto, va pa' una sociedad Que no entiende el concepto de lo que es la palabra igualdad Es que te canto, va pa' aquel que ha de juzgar Si no me conoces, ¿por qué me tienes que criticar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!